Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre barberías. ¿Sabe de dónde provienen las barberías? En la antigua Grecia eran los cureus, los barberos de la época, quienes cuidaban el pelo y la barba de los ciudadanos. Estos asistían al Ágora, que era el espacio político más importante de la época. El origen del poste rojiblanco que hay en las barberías se asocia a que uno de los servicios que ofrecían estos lugares en la época medieval era el de realizar cirugías. Esto se representó históricamente con vendajes sangrientos enrollados alrededor de un tubo. Muchas de las barberías ofrecen a sus clientes bebidas alcohólicas, pero ¿sabe cuál es la razón de esa relación? En la época de la prohibición, muchos bares se escondieron gracias a las fachadas de barberías. Algunos mantuvieron esa relación.